Lámpara es tu palabra para mis pasos, dice el Salmo. Así como el sol es como lámpara que Dios pone para los pasos de esta vida. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, de los versículos 14 a 29. Cuando llegaron donde los discípulos, estos estaban rodeados de muchísima gente. Había también unos maestros de la ley que discutían con ellos. Al ver a Jesús, la gente quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿qué estaban discutiendo por el camino? Y uno del gentío le respondió, maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, que en cualquier momento se apodera de él y lo tira al suelo. Y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran este espíritu, pero no pudieron. Él le respondió, ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, que cayendo al suelo se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y él le contestó, desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ayúdanos. Ten compasión de nosotros. Jesús le dijo, ¿por qué dices, si puedes? Todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre gritó, Creo, pero ayuda mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, ordenó al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, temando que salgas y no entres más en este muchacho. Se oyó un grito tremendo. El espíritu lo sacudió y lo tiró al suelo antes de salir, dejándolo como muerto. Muchos creyeron que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Él les respondió, Esta clase de demonios de ningún modo puede irse, sino mediante la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasaje inmensamente grande e iluminador. El demonio hace mal, sí. El demonio busca a veces perjudicar, es verdad. El demonio a veces puede manifestarse en el mal de algunos, sí. Pero con la oración, todo lo podemos, si es oración en Jesucristo, si es oración en la fe. Por eso nosotros hoy le exclamamos como este padre del muchacho. Señor, que si creo, claro que creo, pero aumenta mi fe. Es lo que nosotros hoy debemos decir al Señor. Señor, Tú dices, muchos demonios podrán irse, si hay mucha oración. Y para que haya oración, necesitamos fe. Por eso, digamosle al Señor, como este hombre, Señor, Señor, sí, yo creo, yo tengo fe, pero es tan pequeña, Señor, aumenta mi fe para que realmente me lleve a una oración confiada, a una oración de verdad. Que mi vida no sea de lamentos, de rechazos, de constantes reclamos a ti y a todo el mundo, sino que sea una vida abierta al bien, a la fe, al amor, a tu presencia. Que nos bendiga el Señor, aumentando nuestra fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.